que tal amigos voy a hacer este tutorial para el texturizado de este robotcito que está muy bonito bueno hay algo que me hace falta acá y sería poner el espejo acá y esto voy a ponerlos así bueno para eso abrimos acá el editor de materiales y voy a hacer un material que sea cromado para ponerlo de espejo bueno entonces hacemos acá un shader de standard surface ponemos esto acá cromo hay dos maneras de hacer el cromado una ponemos acá el metalnext y el ronis aquí o si no venimos al preset y buscamos acá el cromo voy a reemplazar y es lo mismo de pronto esto está un poquito más claro y de aquí voy a poner el visor para montar de una vez la textura clic derecho face y le aplico el cromado listo el cromado se va a ver sólo cuando yo haga render bien el siguiente proceso que yo voy a hacer acá es el de hacer el unrat para poderle poner calcomanías en ciertos lugares y pues dejarlo listo para hacer el proceso del desgaste los rayones hielo óxido en el en el render en el en el robot voy a hacer un render para ver cómo está quedando bueno estaba intentando hacer el render y no me salió entonces aquí en el render setting voy a quitar este chuelito que me aborta el render si hay un error voy a hacerlo otra vez listo ahí está saliendo bien acá ya terminó el render hay algún ruidito por acá porque aquí tengo unas luces que son fotométric web y no se están viendo porque no se está cargando el archivo no le he dicho que se monte en el enlace por eso se ve así bueno otra cosa muy interesante es que podríamos hacer que esto se vea metalizado vamos a hacer un cambio en el en las texturas de metal pero entonces no lo voy a hacer aquí voy a hacer otro archivo voy a hacerle acá guardar como y vamos a poner aquí ah pero esperen primero voy a hacer un rap antes que nada al h lo voy a hacer a esto y ya después hacemos el resto bueno como ustedes bien saben pues esto sale así todo chistosito entonces hay que ponerlo aquí en create basado en cámara y voy a cortar esto por varios lugares voy a decirle que no se vea la textura y apaguemos aquí listo yo diría que voy a cortar por acá por acá le digo aquí cut y voy a cortar por aquí cut también por acá cut y por aquí bueno parece que si seleccioné lo de afuera si listo esta es la parte de adentro le voy a dar acá un fall y a esta también un fall pero no lo voy a dejar así lo voy a poner así ya está lo mismo ya está lo mismo bueno como esta es la de afuera la que le voy a poner calcomanías esta la voy a poner acá y esta la voy a hacer muy pequeña y la voy a ajustar que me quede dentro del yudin este cuadrante que tengo acá es el yudin bueno y se ve muy bien listo sigo con otra cosa guardo control shift h voy a hacerlo con con esta superficie seleccionó aquí y luego acá y luego basado en cámara eso pasa uy acá hay un montón de cosas porque claro como están todas agrupadas muestra a ver si así eso esto estos son los dedos esto no le voy a parar bolas porque ahí no le voy a poner calcomanías pero esto sí listo al h al h desactivo doble clic doble clic cortamos doble clic cortamos bueno aquí parece que ya se cortó por todo lado listo esta campana que tengo acá que va a ser la de afuera la de la de que la del brazo la voy a abrir por aquí con un pole un pole es algo que me quepa aquí yo creo que así y esta como es la parte interna y no me va a llevar calcomanías pues va a ser más pequeña por acá listo y hago el mismo procedimiento con el otro lado esto de acá yo no le voy a parar bolas les dije a eso no le voy a poner calcomanías si le van a poner calcomanías en los dedos pues tienen que abrir cada uno de los dedos control chip H me voy con la otra pongo otra vez el suavizado listo toco esta y me voy a poner calcomanías en la cámara y lo voy a poner calcomanías en la cámara para la cámara y esto como son los deditos voy a ponerlos acá y hago lo mismo este suavizado y selecciono el borde interno Uy, esto acá quedó como mal Bueno, lo voy a poner así mientras tanto Ahora lo arreglo Si no, me toca hacer un Duplicar la otra del otro lado Cortar Listo, creo que ya Listo, esta que ya seleccioné La voy a cortar por la parte de atrás que sería aquí Y aquí le digo Unfall Unfall Hasta la corro Y listo Objeto número 3 Porque vuelvo a tenerlo visualizado Control Shift H Listo Y acá en estas también voy a hacer lo mismo A esto no le voy a parar bolas Pero a esto sí Basado en cámara Doble clic Hagámosla por aquí Doble clic Cortar Y acá Y por detrás hacemos el corte Unfall Y unfall Está la parte externa Vamos a girar un poquito Listo Este ya quedó Vamos con el otro lado Basado en cámara Y le hacemos la misma operación Cort Y por aquí Cort Y por detrás Cortamos acá Cort Fault Esta es la parte de afuera Esta es la interna Escalamos Giramos Escalamos Escalamos Listo Yo creo que ya Para que dé más partes Le vamos a hacer un RAT No más Bueno Bueno 6 Y ahora sí voy a hacer Un archivo No guardar Como Desgaste Listo Y Vamos a prender este Apagamos este Y vamos a ver Cómo nos queda Con el material Metálico Antes de pasar Al otro lado Por ejemplo Yo tengo acá Lo que es el verde Oscuro Este Que Está en casi todo El El cuerpo Entonces acá tengo Lo que es el metal Next Yo lo pongo a este lado Y miren cómo se ve el metal Se ve súper bacano Veamos este verde Militar Metálico Este Dejámoslo hasta acá Y este Habanito Hasta ahí Queda un poquito Brillante Como Como Que Como 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 un aluminio Pues ahí Mentira El aluminio Es así Muy diferente Bueno Vamos a sacar el render Y a ver cuánto se demora Bueno Para este punto El metalizado Por Tener el Fondo Negro Pues va a reflejar Ese Ese Color Pero Pues El aspecto Es bastante Notorio Bueno Ahorita Voy a hacer La prueba Entonces Con el SkyDone Y un HDRI Y ya Voy a empezar Con El trabajo Del Desgaste Pero Yo voy a dejar El tutorial Hasta acá Y sigo Ya con Otro